En la sesión ordinaria de Cabildo de este 25 de septiembre, por unanimidad de voto, los concejales aprobaron enviar a revisión el acuerdo sin número con fecha 23 de septiembre de 2014, suscrito por el regidor de Derechos Humanos, Omar Adrián Heredia Maricha, remitido anteoficio. En el documento, el regidor de Derechos Humanos solicita al presidente municipal una mesa de diálogo con el gobernador Gavino Cuemonteagudo para solicitarle la transferencia del servicio público de agua potable. Ello luego que se aclarara que es el derecho de todos los ciudadanos del Estado y la capital oaxaqueña el acceder a los servicios de agua potable y drenaje. Por otro lado, se revisó el acuerdo sin número con fecha 23 de septiembre de 2014, suscrito por el regidor de Derechos Humanos, Omar Heredia Maricha, en el que solicita al Cabildo sesionar para tratar asuntos de protección civil luego de las lluvias persistentes en la capital del Estado. Respecto al documento, el presidente de la sesión yedil de la capital, Javier Villacaña, indicó que el Cabildo, preocupado por el bienestar de los habitantes de la capital oaxaqueña, ha sesionado en dos ocasiones para conocer la información pertinente y aplicar medidas en conjunto con Protección Civil Municipal ante las contingencias que puedan ocasionar las lluvias, por lo que la petición fue desechada por unanimidad de votos. Con imágenes e información de Cristian Jiménez, Síntesis Televisión.